Yo les bendiga a aquellas personas que siempre están en sintonía de Play Music Worldwide Y aquí me encuentro con Sonia Ibex. Sonia, ¿cómo te sientes en esta mañana? Me siento muy contenta y un privilegio de estar aquí en la Isla del Encanto. Sonia, ¿ha llegado a Puerto Rico, la Isla del Encanto, a promover tu nueva producción? ¿Cómo te ha ido aquí en Puerto Rico? Me ha ido bien, gracias al Señor, y vine a promover mi nuevo bebé, titulado Mora. Mírame, ¿de qué se trata esa canción? Esa canción se trata de un mensaje del cielo para todas estas mujeres que sienten que Dios no lo quiere contestar y que solo lloran en una esquina porque Dios no lo contesta. Y en esa canción pues se habla acerca de que Dios llega al momento de secar sus lágrimas y contestar su petición y el arroto del silencio. ¿Cómo fue que nació Sonia Ibex como ministra del Señor? Bueno, Sonia salió como ministra del Señor hace cinco años, que tuve el llamado como ministra en medio de la alabanza, pero vine a salir en la producción en este año, en el mes de julio, porque no era el tiempo mío, ¿verdad? Era el tiempo de Dios, así que así como nació el ministerio de Sonia Ibex. ¿En dónde pueden conseguir más de Sonia Ibex? ¿Cómo te pueden conseguir a través de Facebook? ¿Cómo te pueden buscar? Mi nombre se puede comunicar por medio de Facebook, por Sonia Ibex, también se puede comunicar con Vicente Morales, mi esposo, al 401-862-3715, al 401-862-3915 y también por iTunes se puede conseguir la música. Ok, si yo quiero la música de Sonia Ibex, si yo estoy antojado de escuchar tu música, yo me voy para iTunes y allí consigo tu música y la puedo descargar. Exacto, pueden descargar ahí. Lo bueno de iTunes es que tú tienes para escoger cualquiera de las diez canciones. La que más te guste ahí es donde tú puedes entrar y poder adquirir esa canción. Esa es la alabanza que más lees. Amén, pues vamos a ir a iTunes a descargar esa canción. Escúchenla, yo sé que van a ministrar mucho a su vida, va a impactar mucho su corazón. Sonia Ibex es una sierva del Señor que ha llegado aquí a Puerto Rico con el propósito de salvar la vida, de rescatar a aquellas personas que se encuentran sin fe y sin esperanza. Sonia, si alguien quiere contactarte a través de tu email, ¿cuál es tu email? Bueno, soniaibet7.yahoo.com Eso es, ya saben. Esto fue Play Music Worldwide. Pues ya ha de llegar tu felicidad. Mírame, déjame secar tus labios.